La alerta surgió a las 19 horas del jueves cuando el helicóptero Robinson 44 de la compañía Aero Suárez se había precipitado en medio de la espesa vegetación. Pudimos divisar unos indicios de un posible incendio o fuego. Ante esta suposición y base a las coordinaciones efectuadas con otros organismos del estado, pudimos triangular. De inmediato, un helicóptero de la FAE empezó el sobrevuelo para identificar el punto que permita la localización de los cuatro ocupantes. Fue una tarea que también les tomó cuatro horas. A formar tres equipos de búsqueda y rescate. Dos equipos en tierra, un equipo en agua. Nos dirigimos hacia la isla Santa y por el puente que da a la parte del malecón de la marina. Participaron 15 uniformados del ala de combate 22 y del grupo de operaciones especiales de la FAE. Es difícil ingresar por la vegetación, por el terreno, por la oscuridad de la noche, por los animales que existen en el terreno, animales salvajes. En un comunicado, la DAC informó que el capitán Paul Villegas y el técnico Francis Vanegas fueron dados de alta. Mientras, el capitán Joan Milán y el técnico Freddy Herbas se recuperan en diferentes casas de salud. Una junta se conformó para efectuar las respectivas investigaciones. Solo fue necesario un helicóptero precisa. El trabajo técnico y profesional de la FAE permitió sacar los sanos y salvos de los contornos del sitio del accidente, porque no tuvieron acceso a nada más. No llegamos exactamente al sitio del helicóptero, nosotros llegamos a donde estaban los delitos. Informó Jorge Escobar.